hola qué tal amigos saludos y un orgullo de saludas qué bueno que están bien yo muy bien vamos con las informaciones vamos a analizar una nota que aparece hoy pero que se ha convertido en algo de todos los días abrimos los periódicos y encontramos noticias de fraude electrónico entiéndase fraude robos sobornos 20.000 cosas que se hacen a través de la tecnología disponible una jovencita de 24 años residente de calle y recibe una llamada telefónica indicándole de que el sistema th móvil estaba en un proceso de mantenimiento y que estaban corroborando correos electrónicos y le piden a la jovencita su dirección de correo electrónico al ellos obtener su dirección de correo electrónico parece que eso era lo que les faltaba para completar la entrada a sus cuentas de banco de manera digital del banco popular se tumbaron 500 dólares y de la cooperativa san jose le tumbaron 499 999 dólares le costó a esta jovencita el error de darle a una persona que está originando una llamada diciéndole de que a ph está haciendo a ph móvil está haciendo mantenimiento que se yo que y la jovencita creyéndole al individuo que la llama le da su correo electrónico ahí completo todo cuando se da cuenta se percata de que le retiraron de su cuenta 500 en el banco popular y 499 en la cooperativa san jose siempre se lo hemos dicho no ofrezca información a nadie personal no le dé un número de seguro social no le dé correo electrónico no le dé password no le dé ningún tipo de información personal a nadie se lo hemos venido diciendo se lo hemos venido diciendo y esto es la manera de concienciar a la gente a que no sigan cayendo de pescaditos esto es una joven de 24 años se ve muchos casos a personas mayores de edad pero no escatiman en edades usted no ofrezca información suya personal a nadie por favor es algo que está ocurriendo vuelvo y repito todos los días de nuestra vida abrimos el periódico que encontramos este tipo de noticias esto fue ayer que ella recibe esta llamada telefónica de supuestamente a th móvil mantenimiento necesitamos su correo electrónico y ella procede a brindarle la información a el individuo que la llama definitivamente señoras y señores hay que estar bien atentos para empezar los bancos no llaman a nadie para decirle dame el correo electrónico las cooperativas no llaman a nadie hay unos procedimientos que se están llevando y hay unas campañas grandísimas orientando concienciando a la gente para que no caigan como decimos en el argot de pescaditos tan sencillo como eso lo dijo junior muñiz cuidan cuídense y cuidan tutorial su información personal papa de leite en yaucó plaza 1 9 39 4 15 73 91 café bakery en 25 de julio yaucó 8 56 82 69 m&m auto salvi comercio final yaucó 267 31 36 restaurante de leite en el cianc y profesional plaza marinas yaucó 7 8 7 9 8 7 80 88 el desvío número 2 carretera 116 lajas 8 27 84 22 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yaucó 8 56 22 15 gemelos auto park en cuatro calles yaucó 9 13 00 00